Los podemos esperar en sola Dan uno ¿Dónde seguiste? ¿Para rematarlo? Ya, está listo ¿Dónde están los demás? Pues me imagino que por acá En ese vivo carro Esperame, me voy por el último ¿Está la vi? Oye, se preguntaban ¿Dónde están los demás? Ya no, me dejaron Yo voy a hacer el perguero también Váyanse ahí, hay mucha gente Ojo, ojo, ojo Un gran fuerza Que estaba disparándole Hicieron la violación Ponte Jugo Ponte Veo Ponte 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 ¡Toma! ¡No hay nada! ¡Qué puedo! ¿Que pasa todo? Le peguí un verga... ¡Maja que lo mandé para el lobby! ¡Maja, a darte pija iba! Pensé que eras un mage que había ahí En serio Ernesto, que bueno que puedo ver este menudo Estas viendo lo agachado No maje, que estoy viendo aquí Mira a ver Mario Nada, un SCAR quiero Ah, no quieres escopeta No, yo voy pura escopeta Llegando la La descarga La zona, la zona No, la escopeta escopeta, pégalo Llega en la Busu, Cristian ¿Te gusta? Más en la zona, pongas en Busu Más en la zona Más en la zona Más en 4 me lleve ahí Hijo de puta eso Me hicieron un sandwich Yo vine, gero Yo caí lloro Pero es que vos fuiste, te tiraste con el helicóptero ahí Si, y me hice daño al San Carlito Yo le apretí Yo le dije, me voy a meter con este avión ¿Quién necesita balas de... Yo necesito Yo necesito de rocket Vení, aquí tengo de rocket Más, nero, aquí te deje más balas para abajo Yo ni que te voy a dar las de rocket ¿Esta material necesito? Aquí también le deje material Vamos a pasar balas de escopeta Si, que, que, que Ahí, que, 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 que No, 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 no A, no, no No, no, no No, no, no Si, Carlos, ¿te ves? Aquí, Carlos, Carlos ¿A qué balas de subucirve? 200 ¿Tú vas a dejar otro pack aquí? 200 ¿Tú vas a dejar otro pack aquí? 200 ¿Qué? Si tengo el 500, te me dice todavía Andesplase Andesplase, andesplase Andesplase Uh, negro, te espaldearon Cuírate, cuírate ¿Tienes gente? ¿Tienes gente de espalda? Calmate, calmate, calmate Ya lo vi, ya lo vi Esos mini, los quiero Negros Vengase, vengase, vengase Que los majes vienen para acá Tíramelo mini Círalo, los muertos Tíralo, los muertos Tíralo, los que quieren ir, no hay 알려 ¿Cá están ven? No estás, culero Llegamos No, no, no quiero No vamos para así Perdido Estos siguientes de madera tienen un nuevo apellido Tíralo 100 le quité a Anero Ya lo vi 20, 22 veces a este Ahí está mirando al lado Está blanco negro Está blanco de negro Se caen por la espalda negro ¿Qué es más esta? Suena, suena carl No puede ser esto posible, ma Viste a un pico, un pico lo matabas, no? Carlos, todavía lo tienes ese mage, ¿o? Dámelo, déjame Dame la zona, megrito, date la pija de acá Hay unos flopper, perro, no te voy No te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy Está bien tirado, todavía Ok, gracias ¿Dónde está el mage? ¿Vos con Carlos? Sí, sí, está muerto, está muerto Buena, Carlos La zona Sí, 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 anda un mech y el mage El negro te va a ver el culo, negrito Chilo Chilo Creo que me va a tocar la zona A ver, vale, a ver Tal vez, tal vez no Tal vez no Mira, nero, no sé cuánto lo dejaste Porque la verdad le pegué un headshot Mira, a ver, te fijas esos flopper ¿Qué anda, perro? A huevo Pírale uno a esos locos Toma mierda, esta copeta chunga, perro ¿Cuál, nero? A ver, te dije, mage, ya no, mage Increíble, le voy a pegar a la jeta y le voy a quitar 50, mage En la jeta, en la jeta, quedó ropa Por eso ya no uso la táctica también, mage Estar quitando 30, ya no, mage Prefiero, prefiero que me maten Usando esta, que sé que con un barcajo lo puedo matar Mage, lo mandé a dormir con un pinazo Mage, no puede ser posible, perro ¿Quién tiene bala de rocket, ya me quedes malo? Carlos, Carlos No quiero gastar mechis, porque llevo 3, pero creo que voy a morir No, si llevo No, si llevo Ahí llevo, llevo, llevo No, si llevo, no, si llevo No quiero gastar mechis, chupad, hay que paredes o son Ey, tenemos zonas Venganse, venganse Venganse Mike, tené bala de rocket, ¿no? No, no, no Ay, cájale, pego Rápido, yo, más Y vos, Mario, andabes para la tercera Como dijo, papi Vamos a la tercera Esperadme Carlos tenes esta mierda vos Que Carlos Para el derrizo de la asalto Ahí está Este me manda como 500 De que queres? Rockets Ah no maje, te vi todos los que tenia Vamos alla maje Yo digo que esperemos Que me va a caer todo mundo ahi Las 50 Yo lo que voy a hacer es que No maje, o lo voy a pegar Un fracaso normal Ya aprendi la lengua No me lo marco Si hace rato te estoy viendo Pero hay otro mas en helicoptero que creo que va a revivir Agua va a revivir van De que posicion? No lo veo negro Entonces ya esta reviviendo Ves? No lo veo 70 menos Que asco el bruto Negros esta de reto No lo veo 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 Dale por favor Voy Dame un minuto Porque lo tiro de aqui No va a funcionar Antes que curen Porque los toque a todos Apure que more No hombre Estoy lejos Usted es un buen uno y medio No lo veo No llega No llega No llega Acá esta en gravario ¿Pero? Vamos a ver No No Me va a dar Me va a dar Me ultimo dos Aquí viene gente Hay que vivo No lo veo No lo veo No lo veo Granada Yago Y anda clapper Uno Son tres Tanta madre Aquí viene No lo veo 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 Yo los tengo encima Me esta esperando Aquí esta Mario en el 191 Si le puedes nipear Acá esta Sigue Ahí ya te lo marque Estan peñando con mi poste Esperame cuidado Mario que ese maje te esta apuntando estan aca ahorita pero que estos majes tienen otra gente estas asomando en la morra te va a pegar nero, nero ahi estas solo si te regalo a ti yo tengo el frente mio carlos te van a pegar bajar la cabeza no bebo nero salite ahi nero blanco ya carlos me jodiste hijo de puta estan adentro de la casa nero sali de ahi tranquilo que tenemos 3 ahi voy 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 esta asomando esta asomando estan curandote los de los espacios esta asomando 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 si mero asi Bueno, como no tengo grappers, balas de esta mierda, me voy a llevar Muerto uno, muerto uno Voy Vamos, vamos Queda uno, queda uno ¿Vas a rematar? Son dos, son dos, hay uno muerto Lo va a revivir Lo está reviviendo Son los cuatro, no joder No hay más de que están entrando, busquen a meter a noche 32 a 1, se quedó el matino Sigue comandando baterales Bien vos, bien Me revivieron porque no quieren Joder Que increíble Sorprendemos, no se ve la cantona Sorprendemos, no se ve la cantona Blanco Mario está en blanco o mal Está loco ¿Dónde están Kiki? Ya lo veo, ya lo veo Yo que no me traje mi franquito Ya está de toque Kiki Un vistazo Hay, chame ganar Ya ganaron En blanco No tiro, no tiro Ah, me expliqué No, me expliqué No sé, me expliqué Yo estoy expliqué Más, más, más Sigue tiras, sigue tiras que pegas de partea por dos no fue lo mismo no fue lo mismo